No sé qué hacer cuando estoy aquí Ya no disfruto del frenesí Te convertiste en mi nemici Creo que no entiendes qué me hace sufrir Otra vez lo pensé, ya no puede ser Otra vez te soñé, ya no puedo ver Todo eso que me anula Ya no escapó la penura Ves que con lo que intenté ya no voy a volver Que no puedes evitarme, no lo entiendes Si no puedes olvidarme, ya no sé qué hacer Ya no hay más qué hacer, baby Júrame, pase lo que pase, no vas a olvidar Todo lo que alguna vez te hice sentir Y que ningún otro lo podrá igualar Lo podrá igualar, yeah Júrame, pase lo que pase, no vas a olvidar Todo lo que alguna vez te hice sentir Y que ningún otro lo podrá igualar Lo podrá igualar, yeah Tal vez cree que ya sos feliz Te ves al espejo y no sonreís Nena, entiendes que no goles Que en este juego fui tu comodín Ya probé una, dos y es tu poder Te solté la mano y te dejé ir El mismo error no voy a cometer Y ahora flore con otro jardín Ah, no te pedí nada de ti Solamente me diste lo que nunca di Ya, y no puedo seguir No Sabes que no puede ser Todo el tiempo es Que no puedes evitarme Ay, sabes que no puede ser Todo el tiempo es Que no puedes evitarme Ay, ay, júrame Pase lo que pase, no vas a olvidar Todo lo que alguna vez te hice sentir Y que ningún otro lo podrá igualar Lo podrá igualar, yeah Yeah, yeah, yeah No, no, yeah Yeah, yeah, yeah Ay